Las últimas semanas han sido muy agotadoras, pero también exitosas. Lo peor ha pasado y tengo más tiempo para dedicarme a mis aficiones. En una tienda descubrí las querámicas que se secan sin horno. No pude dejarlo pasar y quise probarlo. Desgraciadamente, mis primeros intentos no salieron muy bien. Sin una rueda y las herramientas adecuadas, era difícil realizar lo que tenía en mi cabeza. Hemos visitado el Parque Arauco, que es un mall, shopping center. Y compramos mucho para el departamento. Y por un lado, estoy muy feliz porque ahora tenemos muchas cosas que necesitamos. Pero por otro lado, mucho dinero se fue. Todas las cosas necesitábamos y ahora tenemos. Creo que es tiempo para un pequeño hall de cosas para el departamento. Cosas random para la vida. Sí, vamos a comenzar. Ese curso es nuevo, es un rec, no sé cómo se dice en inglés. Es para las chaquetas y para los zapatos y nos gusta mucho. Aquí tenemos muchas cosas. Aquí tenemos muchas cosas y aquí también. Bien, ok, comenzamos con ese. Y la cosa es que puedo comenzar con mi jardín, pero el problema es que no puedo como romper el piso en la terraza. Porque en las puertas, con la tierra y el agua, el piso puede romper. Para proteger el piso necesito una alfombra que es resistente del agua. Y eso no existe. Entonces necesito una lona. Y entonces aquí tenemos una lona multiuso en gris, que es muy 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 grande. Tres más cinco metros, que es definitivamente suficiente. Porque una lona es más o menos fea, arriba de esa lona voy a hacer esa alfombra de madera. Y las dos son de Surimac y con esos puedo comenzar mi huerta. Finalmente. También una cosa muy 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 grande son estas esclateras. Porque necesitamos o tenemos que reparar pocas cosas en el departamento. Por ejemplo, no sé cómo se dice, pero... Y porque estoy muy pequeña, como muy muy pequeña. Estos son muy importantes para nosotros. Y estos son de Casa Idea. Tenemos dos basuras para dos baños, que es muy importante para mujeres, pero para hombres también. Y nos gustan estos porque no son negros, son un poco más... No son tan oscuros. Hay mucho plástico. Sí, y sin ruido. Porque... ¡Qué bueno! Estoy muy feliz. Porque no me gusta cuando o si una basura hace como ruido. Y estos no hacen eso. Perfecto. Además tenemos algo para el asado. ¿Qué es eso? El rastrillo para carbón. Y solo es metal. Nada que puede romper. Que es bueno. Hemos comprado cuatro de estos cupas o vasos para servicios. Cerveceros. Ok, el nombre es cerveceros. Porque no tenemos... Y a veces nos gustan beber una cerveza. Tenemos más para la cocina. Nos falta eso. Que es para... Algo para pasta. Cuchara pasta. Y eso también es para patatas o papas. Prensa para papas. Y más, 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 más para la cocina. Eso para hacer salsas o sopas también. Me faltan muchas palabras en español. Más, más, más. Un espátula silicona para hacer tartas, por ejemplo. Eso es para la cocina también. Para jugos con gente, por ejemplo. Si tenemos amigos en casa o solo los dos también. Hemos comprado muchas cosas para el departamento en general. Cosas muy pequeñas, por ejemplo. Esa cinta adhesiva para toallas, por ejemplo. Esa cosa para la cocina también. Ese espero que nos sirven con el asado para hacer verduras en un bol. Tenemos el bol, pero no tenemos una manera de... Nuestra primera planta. Y aquí tenemos la planta. No sé, no tiene un nombre hasta hoy. Y esa planta es para aquí. Para aquí. Y espero que esa planta va a desarrollar como abajo de eso. ¿Rec? Vamos a ver. También para el asado, ese que es enorme, gigante. Pero, ¿qué? Y también ese que es una marca, no tienda, pero empresa alemán. Gardena. Gardena tiene mucho, mucho calidad en sus productos. Entonces, Gardena es una buena, buena marca para cosas de jardín. También ahora tenemos ese barril de madera. Y no es para agua. Mira. Es para como hacer cosas. Puede ser plantas. Es de Surimac también y me gusta mucho. Creo que en ese momento voy a usar ese para mis cosas de pintar, hacer, como arte. Puede ser después va a servir para plantas. Mira, como estamos hablando sobre mi arte y pintar. Y tengo mucho, mucho caos en el salón. Y por eso necesito muy pronto mi propio escritorio. Porque ese en el salón no es muy bueno. Y como estoy hablando sobre arte, tengo tres más cosas. Primero, en Casa Idea, yo he visto ese set de pinceles. Y creo que son muy buenas. El más importante es el arte y la creatividad. Como la persona está disfrutando. El arte y no cuánto cuesta el pincel. Y por eso creo que esos pinceles de Casa Idea son suficientes. Totalmente suficientes. Normalmente cuando estoy pintando, tengo un video en YouTube o algo. O música de YouTube. Y tengo un poco de miedo porque cada vez tengo un vaso de agua conmigo para los pinceles. Y tengo miedo de mi laptop como computador. Por eso he comprado ese producto en Casa Idea. Que son dos cosas de madera. A mí me gusta mucho el design como eso. Es muy simple. Y mi laptop puede estar un poco más arriba del escritorio con eso. Qué bueno. Y número tres. Es mi favorito de todo. Y esta es una marca que yo sé de muchas semanas. Porque esa marca hace como propagandas en Instagram. Esa marca es chileno. Creo que es chileno. Y se tienen muchos, muchas imágenes de animales chilenos que son... ¿Cómo se dice? Se necesitan un poco de ayuda. Hay una tienda en Parque Araujo, no sé el nombre, pero se venden muchas cosas que están hechas en Chile. ¡Me encanta! Es para cocinar, pintar, hacer muchas cosas. Y es mi color. Y mira, 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 esa camiseta, estos pantalones y ahora eso. Ah, y también mis zapatos también. Y también estos. Mira. Todo en ese color. Aquí está con todo mi equipo de arte. ¡Chá! Mi set de arte. ¡Yay! Tenemos tres cosas más. Todos son para la cocina. Pero mira. Cocinar, comer, beber. Es el corazón de la vida, ¿no? No hay problema comprar cosas para eso, ¿no? Primero, mi esposo encanta estos vasos. Que se dice vasos vino, o vinos, para vino. Pero podemos usar estos para pisco sour. Y, oh, tan bonito. ¡Tan bonito! Increíble y bonito. Y tenemos cuatro de esos. Y además, tenemos eso de una tienda muy, 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 muy pequeña en Parque Araujo. No es una tienda. Es más o menos una feria en la mitad de un paseo. Pero entre Parque Araujo como, qué bien piso. En el piso que tienen las tiendas para los departamentos. Y es enfrente de la tienda, el volcán. Y se venden cosas de madera. Y qué bonitos son estos tocos. ¡Ay! Primero, tenemos una tabla para asado también. Nuestra vida solo es asado y pisco sour, ¿no? Y arte. Poco de arte también. Y el jardín, por supuesto. ¡Oh, mira! Esta tabla es, oh, tan bonito. Y el madera, el color, nos encanta. Y también aquí hay una cosa para el sal. En la misma tienda. Y es esa tabla, pequeña, pequeña tabla, para mantequilla. Estoy comiendo mucho mantequilla. Por ejemplo, con pan. Sí, la mayoría es con pan. Y en este momento tenemos la mantequilla en su como plástico, cosa de plástico del supermercado. Y es muy feo. Y ahora tenemos este para la mantequilla. Ok. Y eso es todo. Finalmente, wow. Es mucho, mucho, mucho dinero. Pero todas son cosas que solo necesitamos una vez. Y creo que... Espero que todas las cosas van a sirven para nosotros toda la vida, más o menos. O toda la vida de las cosas. Espero que vamos a usar esas cosas para años, 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 años. ¿Decadas? ¿Existe la palabra décadas? ¡Eso es todo! Y ahora voy a... ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Ay, Chatsy! ¿Cómo fue el workout? ¿Cómo fue el workout? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! Hemos comprado cosas muy, 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 muy bonitas. Me encantan todas las cosas. No es muy bien que me encantan cosas, pero de verdad me encantan todas. Y Chaplin se siente mejor porque tuvo la operación de dientes. Y ahora él me parece como un viejito porque se faltan los dientes. Pero en ese momento... Puede jugar un poco. Eso es todo para hoy.